chicos bienvenidos un nuevo vídeo chicos antes de comenzar el vídeo me gustaría que me siguieron por ti chicos ya que hago directos diarios directos diarios sí chicos hago directos diarios por aquí por twitch sorteo varias cositas hago muchos sorteos por cierto tengo un generador de cuentas que da cuentas de mycraft premium y da cuentas de fortnite ya actualizaron el generador pero chicos me gustaría que me siguieran por aquí pues vamos por por twitch no hago directos todos los días chicos este directo fue hace nada lo acabo de terminar este directo de 29 horitas este fue de 29 horitas 29 minutos chicos pero chicos vamos a lo cheto no un poquito más cheto vamos a ir pero bueno abajo estará el link para que me sigan por twitch en los comentarios va a estar el link chicos para que me sigan por ti chicos si aún no me siguen síganme síganme chicos que por aquí estoy petándolo con todos sorteos de todo de todos chicos de todo pero bueno vamos a lo cheto chicos vamos a lo que les interesa a ustedes y es como descargar la apk modificada de fortnite para android si chicos aquí van a tener la apk pues modificada estos son los nuevos dispositivos que añadieron chicos si quieren pueden leer la lista de los nuevos dispositivos que metieron metieron bastantes metieron una actualización y estos serían los nuevos dispositivos de bueno los nuevos dispositivos compatibles con fortnite para android los nuevos con la nueva actualización vino con nuevos dispositivos así que les recomiendo probar esta apk sí o sí yo todavía no la he probado encontré esta página y boom 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 ya la estoy probando y bueno chicos aquí viene lo importante aquí está link oficial fortnite de la beta demanda link de epic games de la beta no vayamos ahí no le hagamos caso a estos requisitos y aquí está lo cheto van a intentar con todo bueno van a intentar con estos links apk modificada la van a probar que emula a un Samsung Galaxy S7 la app no es una sino que la apk modificada de fortnite para android está adaptada para un Samsung Galaxy S7 para que lo prueben ahí y app que emula un Galaxy Note 9 ahí también van a descargar la apk modificada del Samsung S9 claro y va a estar modificada para esa y quiero que la prueben porque me un primo la aprobó una apk y le sirvió chicos no tengo clic para este vídeo pero me hubiera gustado ponerlo el clic de mi primo que está jugando ahora mismo fortnite y blader no porque hay algunos teléfonos tan cacas que bueno bueno chicos apk seguimos app modificada que emula un Note 9 y no pide verificación esta es una opción para si no por si no les sirvió las otras apps modificadas aplicadas modificadas pueden darle ahí clic aquí y les va a mandar a descargar eso aunque yo creo que es mejor se los voy a dejar en la descripción chicos abajo va a estar en la descripción esto todo esto va a estar en la descripción no van a necesitar esta página pero igualmente se las voy a dejar abajo en la descripción por si la quieren visitar o darle un vistazo a esta página no lo sé pero les voy a dejar todas estas apk modificadas en la descripción porque blader no es así blader es más de un trabajito más y así no se esfuerzan si no quieren ir a esta página directamente pues abajo les dejo los links solo salta la publicidad y ya igualmente estos links tienen publicidad así que es lo mismo creo creo que es mejor que es mejor que vean mis links que de esta página ya que mis links van directos y esta página pues no van directos tienen que darle la página buscar toda esta brosca y listo bueno seguimos app para usuarios con dispositivos Huawei que emulan un Huawei 20P Pro en cita beta 3GB de RAM y OpenGL 3.1 estos son para los móviles Huawei chicos Huawei y Motorola digo que estos esta aplicar les sirve a estos dispositivos Huawei y Motorola pueden probar esta aplicar que les va a servir chicos posiblemente les sirva les va a servir posiblemente les sirva solo necesitan probarla decían que esta apk modificada le bajaron requisitos así como Fortnite chino lo podías jugar con 2GB de RAM muchas cositas chicos pero bueno aquí está todo chicos abajo les voy a dejar la bueno todas estas apk todo esto chicos se los voy a dejar de esto aquí pero con mis links con mis links claro está abajo van a tener todo en los links por cierto síganme en Twitch que no sé por qué estoy haciendo tanta publicidad en Twitch si estoy muy adicto con Twitch chicos no estoy adicto con Fortnite no estoy adicto con Puck es Twitch el que me tiene adicto y bueno chicos voy a traer muchas cositas por Twitch igualmente no voy a dejar tan inactivo los directos aquí en mi canal en YouTube claro que no estoy buscando una acción para poder emitir eh poder emitir una doble doble streaming one two two streaming algo así era o sea doble streaming voy a emitir en YouTube tanto en Twitch a la vez o sea voy a emitir a la vez en dos plataformas es posible en Android solo que tienes que tener un poquito de internet bueno y no caca como el de Blader pero bueno chicos aquí está todo ese ese gallo que me acaba de salir bueno chicos por cierto algo que quería comentarles también era que quería ver cómo estaba el video apoyado de Minecraft que no sé si está bien apoyado ok vamos a my channel para ver si está bien apoyado por cierto por cierto si se suscribe alguien ya somos 200 un K 200 suscriptores vamos a ver a ver qué tal a ver qué tal va la encuesta no vamos a ver qué tal bueno bueno parece que este no aquí era para ver yo puse no porque a ver si muchos apoyaban el sí solo puse eso porque no sé yo ni debo votar pero solo quiero ver los votos eso bueno chicos parece que si va a seguir subiendo Minecraft porque el 41% porque el 41% de las personas quieren que siga subiendo Minecraft el 8% dijo que no me gusta vaya vaya el la tercera opción dijo el 8% dijo no lo sé wey es tu canal yo puse las opciones yo puse todo esto así que lo puse yo pues no no sé no sé lo puse yo y la última opción sería si me gusta mucho Minecraft el 8% dijo que sí así así que sí chicos voy a seguir subiendo Minecraft pero es que lo malo de cuando subo Minecraft es que no lo apoyan mucho o sea no no lo sé a ustedes les debería gustar no si quieren que siga subiendo Minecraft pero miren esas 47 visualizaciones es por eso que no sé les pregunté a ustedes si querían que siguiera subiendo Minecraft o no seguía subiendo Minecraft ya que no es muy apoyado pues lo que no es muy apoyado es pisado me acabo de inventar esto pero bueno y pues apoyado si es Fortnite para Android o sea el Fortnite es muy apoyado también el Frefire lo apoyan no voy a decir que no lo apoyan porque ahí tienen sus 6 visitillas pero bueno chicos no tenemos que hablar de esto sino del Minecraft el futuro del canal en el Minecraft ya que este video es Fortnite y llegamos a la parte de Minecraft pues bueno estamos hablando de esto un poquito el futuro del canal no sé si está muy asegurado ya que mucha gente no lo apoya o no le gusta o no les gusta ver los videos de Minecraft pues voy a tener que tomar medidas drásticas voy a subir un último video de Minecraft chicos voy a subir un último video de Minecraft a ver si les gusta y si ese video llega a 15 likes sigo subiendo Minecraft sigo subiendo Minecraft chicos lo sigo subiendo porque ustedes lo pidieron y porque apoyan el Minecraft pero como veo que no apoyan mucho el Minecraft pues debería dejarlo un poco al lado del canal hasta que me lo pidan bastante bueno seguimos aquí chicos chicos esto ha sido todo si el video ha quedado muy corto porque no sé cuánto porque no sé cuánto llevo de grabación así que bueno voy a ver si pongo una partidita de fondo de Fortnite para Android o de Fortnite iOS no lo sé voy a tratar de ponerles uno igualmente van a estar viendo uno no no se puede poner uno de fondo pero igualmente se los voy a dejar les voy a poner una partidita de fondo si es que el video quedó un poco corto no quiero llegar por lo menos a los 10 minutos así que eso chicos espero que les haya gustado este video chicos prueben las prueben las APK yo a punto las voy a probar a ver qué tal a ver cuál me sirve y si me sirve una pum grabo otra vez video edito y lo subo directamente al canal recuerden que todas las novedades todas estas cosas las van a tener siempre en el canal cuando yo la sepa porque cuando yo sé una novedad lo que hago es pum 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 abrir la grabadora pum 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 y empezar a grabar a grabar a tope a tope miel 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 rope sirope perdón y bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado espero que alguna APK les haya funcionado espero que sí chicos y eso chicos que el futuro de Minecraft en el canal está dudoso está dudoso bastante dudoso así que hasta la próxima chicos cuídense duerman bien y hasta la próxima chao y si les gusto el video si les gustó y si les gustó y si les gustó y si les gustó no olviden suscribirse activar la campanita de dejar un buen like si les gustó y hasta la próxima chao buiden desde directos en Twitch vayan a seguirme vamos ¡Suscríbete!